hola cómo están bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio el encanto y la inspiración del tejer en este nuevo vídeo los invito a que me acompañen a realizar un bonito poncho o capa tejido a crochet también quiero hacer una atenta invitación a todas las personas que nos visitan por primera vez que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio a nuestros suscriptores y a todos nuestros nuevos suscriptores muchas gracias por su apoyo comenzamos los materiales para realizar nuestra prenda en esta ocasión voy a dar dos opciones una es tejer nuestro poncho con ángel recuerden que el ángel es más grueso entonces se requieren de 470 gramos la segunda opción va a ser brisa requerimos de 170 gramos y combinado con bicomponente les muestro este color porque ya no tengo el que utilice de bicomponente se requieren 380 gramos recuerden que con esta opción nuestra prenda queda un poco más pesada pero la textura de nuestra prenda es muy agradable un segurito para separar puntos vamos a tejer con nuestro gancho del número 9 9 milímetros es bastante grueso y vamos a realizar nuestra prenda más rápido y tijeras comenzamos vamos a empezar a realizar nuestra nueva prenda en esta ocasión vamos a tejer con estambre ángel es un poquito grueso recuerden que es más grueso que el emmanuel pero también vamos a tejer con un gancho de número 9 que es bastante grueso vamos a realizar rápido nuestra prenda en mi caso yo la estoy realizando con bicomponente y escarcha la combinación de estos dos materiales da una textura muy agradable el inconveniente es que queda un poco pesada razón por la cual yo les voy a dar las dos opciones si a ustedes les agrada manejar los dos materiales como yo les estoy indicando bueno pues entonces la pueden realizar de esa manera o la pueden realizar simplemente con el puro ángel para que no les vaya a quedar pesada vamos a comenzar la punta de nuestro material apuntando siempre hacia nosotros metemos nuestro gancho de esta manera giramos y sacamos por el centro del arito que realizamos nuestra hebra con nuestro gancho y así es como podemos realizar nuestro primer nudo y vamos a empezar a realizar un total de 70 cadenas no hay que tejer las apretadas ni tampoco flojas porque como nuestro gancho es bastante grueso al momento de empezar a realizar nuestros puntos vamos a batallar si lo hacemos apretado conforme nos da lo que nuestro gancho nos permite así es como vamos a tejer nuestras cadenas pues vamos a tejer un total de 70 cadenas de cadenas en esta ocasión vamos a empezar a realizar nuestra prenda por el área del cuello vamos a terminar de realizar nuestras cadenas y regresamos para continuar con nuestra explicación ya tengo mis cadenas realizadas recuerden que yo ya nada más hago una muestra de lo que es nuestra prenda quiero que se fijen bien miren aquí hay que checar que nuestra cadena esté parejita para poder cerrar el círculo y que no nos vaya a quedar torcida llegamos hasta donde está nuestro inicio y cerramos con punto deslizado y ya tenemos cerrado lo que viene siendo el círculo para darle forma a nuestra capa o a nuestro poncho una vez que terminamos de realizar nuestras cadenas y cerramos ya vamos a hacer una cadena para subir y vamos a trabajar con puro medio punto doble hacemos una lazada y ensartamos inmediatamente en nuestra primera cadena recuerdan que les comenté que no hay que tejer apretado para no batallar meter nuestro gancho hacemos una lazada y ensartamos en nuestra cadenita y hacemos nuestro medio punto doble así vamos a trabajar toda la vuelta vamos a hacer un total de 22 vueltas no perdón son 24 vueltas y vamos a hacer 26 vueltas pero en las dos últimas vamos a hacer aumentos para poderle dar forma a lo que viene siendo ya nuestra capa esta área es el cuello y lo que va a formar la gorra de nuestro poncho o capa pues vamos a continuar tejiendo y una vez que tenemos nuestra vuelta regresamos para continuar con nuestra explicación ya termine de realizar mi vuelta de medios puntos dobles vean cómo queda y también vea que vean que no quedó torcida en la cadena donde subimos es donde vamos a ensartar para cerrar lo que viene siendo nuestro círculo hacemos exactamente lo mismo subimos con una cadena y empezamos a realizar inmediatamente nuestros medios puntos dobles y vamos a hacer ahora sí un total de 24 vueltas vamos a procurar no jalar mucho para evitar que quede muy grande el orificio aquí donde que se hace una vez que realizamos nuestra puntada una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación recuerden son 24 vueltas las que vamos a realizar vamos a terminar de realizarlas y regresamos yo ya nada más voy a hacer una cierta cantidad porque obviamente éste ya nada más es una muestra una ahora sí una vez que terminemos regresamos y continuamos con nuestra explicación ya termine de realizar las vueltas que yo requiero para poder continuar con lo que viene siendo nuestra explicación recuerden que son un total de 24 vueltas las que vamos a tejer en la vuelta número 25 que viene siendo ésta recuerden que esto solo es una muestra para mí vamos a hacer lo siguiente tejemos nuestra cadena y en nuestro primer punto vamos a tejer nuestro punto normal y en el punto que continúa vamos a hacer dos puntos porque vamos a ir haciendo aumentos como aquí ya se va a abrir lo que viene siendo nuestro poncho nuestra capa ya necesitamos de más puntos por esa razón aquí vamos a aumentar el primero es punto sencillo en el que continúa son dos en el que continúa es uno es uno sí sencillo y en otro dos dos puntos en uno un punto normal y en el que continúa dos puntos en el mismo espacio así es como vamos a hacer toda nuestra vuelta una vez que terminemos regresamos y continuamos con nuestra próxima vuelta que también va a llevar aumentos ya termine de realizar mi vuelta y en esta segunda vuelta en la que vamos a hacer aumentos lo vamos a hacer de la siguiente manera hacemos una cadena y empezamos a realizar dos puntos juntos en el mismo espacio 1 y 2 y después vamos a hacer perdón 5 medios puntos dobles 1 2 3 4 5 y en el sexto es donde vamos a hacer nuestro aumento 2 medios puntos dobles en el mismo espacio nuevamente volvemos a realizar 5 medios puntos dobles 1 2 3 4 5 y en el sexto aquí vamos a realizar 2 medios puntos dobles y así vamos a hacer toda nuestra vuelta la finalidad es alcanzar un total de 120 puntos vamos a terminar nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar mi segunda vuelta de aumentos y ahora sí vamos a iniciar con nuestra puntada vamos a subir con dos cadenas y vamos a realizar un abanico aquí en nuestro primer espacio medio punto alto hacemos dos cadenas de separación y volvemos a realizar en el mismo espacio dos medios puntos altos así es como le vamos a dar forma a lo que es nuestro abanico aquí está medio punto alto pues hacemos una lazada aquí vamos a brincar un espacio y vamos a ensartar para realizar un medio punto alto y a partir de aquí vamos a hacer un total de 28 casitas de la siguiente manera hacemos una cadena de separación brincamos un espacio y ensartamos en el que continúa haciendo un medio punto alto así es como vamos a hacer toda nuestra vuelta de aquí. una casita perdón una cadena brincamos un punto y volvemos a realizar un medio punto alto vamos a hacer un total de 28 casitas para llegar a la mitad de nuestra prenda y vamos a realizar otro abanico vamos a terminar de realizar nuestras casitas las 28 que necesitamos y regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar mis 28 casitas vean aquí está aquí está mi abanico y aquí están mis 28 casitas ya llegué aquí este es el centro de mi tejida es un total de 60 puntos recuerden que tenemos 120 entonces vamos a brincar un espacio y aquí donde tengo yo marcado el centro vamos a tejer nuestro abanico de la misma manera que lo hicimos al inicio vamos a tejer los medios puntos altos dos cadenas de separación y nuevamente en el mismo espacio tejemos dos medios puntos altos lazada ensartamos sacamos dos y nuevamente dos así es como realizamos nuestros puntos altos brincamos un punto y en el que continúa hacemos nuestro medio punto alto una cadena de separación y nuevamente empezamos a realizar nuestras casitas con un medio punto alto y una cadena de separación vamos a hacer otra vez un total de 28 casitas vamos a terminar de realizar nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé aquí está mi segundo abanico y aquí están las 28 casitas y ya terminé mi vuelta ya nada más voy a unir aquí me queda el espacio que corresponde y aquí en las cadenas que utilizamos para subir ensartamos para unir lo que viene siendo ya nuestra vuelta se me cerró aquí esta cadenita y voy a batallar para meter el gancho así terminamos nuestra vuelta nos vamos al centro de nuestro abanico porque éste lo vamos a hacer en cada vuelta aquí está volvemos a realizar nuestro abanico dos cadenas para subir realizamos medio punto alto dos cadenas de separación y nuevamente realizamos en el centro de nuestro abanico dos medios puntos altos para terminar de realizarlo aquí está ya está otra vez nuestro abanico y vamos a continuar de la siguiente manera una vez que terminemos de realizar nuestro abanico vamos a hacer lo siguiente aquí en la primer casita que realizamos de la vuelta anterior vamos a hacer una v o un abanico simple vamos a hacer una lazada ensartamos aquí donde está nuestra primer casita sacamos calamos un poco y hacemos un medio punto alto hacemos dos cadenas de separación y nuevamente hacemos un medio punto alto en el mismo espacio para que nos quede de esta manera una v o un abanico simple hacemos una cadena de separación y vamos a brincar esta casita y donde está el medio punto alto de la vuelta anterior aquí bien brincamos la casita y aquí es donde vamos a realizar una piñita hacemos lo siguiente hacemos una lazada ensartamos sacamos nuestro estambre jalamos un poquito y realizamos la primera parte de nuestro de nuestro medio punto alto y dejamos en espera hacemos una lazada volvemos a ensartar en el mismo lugar jalamos un poquito y terminamos de realizar nuestra piñita sacamos así dos y luego ya sacamos todos los puntos juntos y sellamos con una cadena hacemos una lazada y vamos a brincar otra vez un espacio y en esta casita que continúa vamos a hacer otra vez una v o un abanico simple medio punto alto dos cadenas de separación volvemos a realizar nuestro medio punto alto lazada ensartamos sacamos nuestro estambre sacamos un jalamos un poquito sacamos dos puntos y luego otros dos puntos aquí donde está nuestra v o nuestro abanico vamos a hacer una cadena de separación nuevamente brincamos nuestra casita y aquí en donde está nuestro punto alto realizamos nuestra piñita jalamos dejamos en esperar nuestro medio punto alto hacemos el segundo y ya cerramos nuestra piñita y sellamos con una cadena por esa razón aquí no hay una cadena de separación porque ésta ya nos cuenta como esa cadena nuevamente una lazada y vamos a brincar esta casita y en la tercera realizamos nuestra pero ya me brinque demasiado en esta brincamos esta casita y aquí es donde vamos a realizar otra vez nuestra uv o nuestro abanico simple vamos a terminar con un total de 10 abanicos en lo que es la mitad de nuestra prenda vamos a llegar hasta el otro abanico y ahí vamos a llegar con un total de 10 de 10 uv o de 10 abanicos simples vamos a terminar de realizar nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar la mitad de mi vuelta nada más les voy a mostrar aquí está mi abanico y aquí están lo que vienen siendo los 10 abanicos sencillos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y aquí ya llegué a donde está mi otro abanico el abanico grande que es el que divide nuestra prenda y aquí vamos a realizar lo mismo terminamos con un abanico una cadena de separación y realizamos nuestro abanico aquí si recuerden que ya son dos medios puntos altos con dos cadenas de separación y nuevamente dos medios puntos altos y vamos a realizar exactamente lo mismo que ya hicimos en nuestra primer casita inmediatamente aquí vamos a realizar lo que viene siendo nuestra v medio punto alto dos cadenas de separación en el mismo espacio realizamos otro medio punto alto aquí es una cadena de separación brincamos una casita y aquí en nuestro punto alto perdón nuestro medio punto alto vamos a realizar nuestra pinita es exactamente lo mismo que ya realizamos vamos a terminar nuestra vuelta y una vez que terminemos continuamos con nuestra explicación ya terminé de realizar mi vuelta hago una cadena y cierro mi vuelta uniendo aquí a mi abanico con punto deslizado vamos a pasarnos a lo que viene siendo el centro de nuestro abanico para continuar el abanico va a ir hasta hasta el término de nuestra prenda vamos a tejer dos cadenas para subir recuerden que estas dos cadenas sustituyen nuestro primer en este caso medio punto alto realizamos nuestro primer medio punto alto para que sean dos la cadena y nuestro medio punto alto dos cadenas de separación y realizamos nuevamente dos medios puntos altos de esta manera es como le damos forma a nuestro abanico aquí está una cadena de separación y ahora vamos a empezar a hacer abanicos vamos a unir aquí antes de iniciar la v o el abanico simple aquí en el centro unimos con medio punto pasamos al centro de nuestro abanico y empezamos a realizar un abanico de cinco medios puntos altos recuerden que este es un abanico simple o una v ahí es donde vamos a hacer nuestro abanico hacemos una lazada metemos nuestro gancho aquí en nuestro espacio y hacemos un medio punto alto 2 3 4 y 5 5 medios puntos altos es lo que necesitamos para darle forma a nuestro abanico y aquí en el centro de nuestra piñita vamos a ensartar y unir con medio punto así es como va a quedar nuestro abanico nuevamente vamos a pasar hacia donde está nuestra v o nuestro abanico simple y empezamos a realizar un abanico de cinco medios puntos altos 1 2 3 4 y 5 unimos con medio punto hacia donde está nuestra piñita ensartamos en el centro y hacemos nuestra unión y así vamos a hacer toda nuestra vuelta vamos a hacer un total de un total de 10 abanicos en media 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 vuelta porque vamos a llegar hasta donde está nuestro otro abanico que es la separación de nuestra prenda aquí está nuestro otro abanico aquí vamos a hacer el abanico unimos hacemos nuestro abanico normal otra vez unimos aquí y continuamos hasta terminar nuestra vuelta pues vamos a terminar de realizar nuestra vuelta y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar mi vuelta de abanicos cerramos aquí igual que como iniciamos una cadena y unimos a nuestro abanico que es la parte central de nuestra prenda recuerden que tenemos dos abanicos uno va a dividir lo que es el frente y otro la parte de la espalda aquí es donde unimos y pasamos con punto deslizado otra vez al centro recuerden que les comenté que este abanico lo vamos a hacer en toda la prenda hasta que la terminemos subimos con dos cadenas y volvemos a realizar nuestro abanico nada más permítanme mostrarles aquí está miren cómo queda toda mi vuelta de abanicos les voy a mostrar lo que viene siendo hasta la mitad que es aquí y luego pues obviamente ya está toda la otra mitad de la prenda vamos a continuar haciendo nuestro abanico como ya lo venimos haciendo dos cadenas para subir que son las que sustituyen nuestro primer medio punto alto realizamos un segundo bueno en este caso la cadena la tomamos por un medio punto alto y el segundo cerramos y hacemos dos cadenas de separación y volvemos a realizar en el mismo espacio que viene siendo el centro de nuestro abanico otros dos medios puntos altos así vean en cada vuelta estamos realizando este abanico que es el centro de nuestra prenda y vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a brincar a donde está nuestro abanico pero recuerden que en la en la primera vuelta donde empezamos a hacer las v vamos a tomar este medio punto alto vamos a hacer doble lazada y vamos a hacer un doble punto alto de esta manera dos lazadas ensartamos aquí por la parte de enfrente lo vamos a hacer en relieve tomamos la hebra sacamos tejemos uno sacamos dos sacamos dos y finalizamos con dos otra vez para que quede de esta manera lo suficientemente alto y vamos a iniciar tomando también por la parte de atrás cada uno de los medios puntos altos que realizamos de nuestro abanico lo vamos a hacer de esta manera ensartamos nuestro gancho por aquí atravesando el medio punto alto sacamos nuestra hebra y ahí es donde vamos a iniciar a realizar nuevamente nuestros medios puntos altos jalamos jalamos para que quede larguito sacamos dos y sacamos dos otra vez lazada vamos a atravesar nuevamente nuestro punto lo hacemos por la parte de atrás ensartamos así nuestro gancho atravesando nuestro medio punto alto sacamos nuestra hebra jalamos y volvemos a realizar lo que viene siendo nuestro medio punto alto y así vamos a realizar los cinco medios puntos altos que tenemos nuevamente en la vuelta anterior recuerden que eran cinco medios puntos altos para darle forma a lo que viene siendo nuestro abanico pues los vamos a volver a realizar tomándolos en relieve en esta ocasión para que quede de esta manera y finalizamos con un doble punto alto hacemos dos lazadas una dos y la otra fíjense bien la otra parte de nuestro abanico sencillo o la v es la que vamos a hacer nuevamente en relieve lo tomamos aquí por el frente lo atravesamos y realizamos nuestro nuestro punto doble nuestro punto alto doble sacamos uno dos sacamos dos y otra vez dos y de esta manera es que van a quedar juntos dos dobles puntos altos aquí está y de esta manera es que van a quedar juntos dos dobles puntos altos aquí está y nuevamente vamos a empezar a tejer cada medio punto alto por la parte de atrás para hacerlo en relieve atravesamos nuestro punto jalamos nuestra hebra y tejemos o hacemos nuestro medio punto alto aquí está uno otra vez atravesamos para realizar dos continuamos continuamos realizando tercer medio punto alto cuarto y quinto aquí están ya lo que vienen siendo nuestros cinco medios puntos altos que lo que dan forma a nuestro abanico ahora vamos a realizar nuevamente dos lazadas ahora vamos a realizar nuevamente dos lazadas nuestro doble punto alto recuerden que aquí donde está la v o nuestro abanico simple es donde estamos realizando nuestro motivo tomamos por la parte de enfrente tomamos por la parte de enfrente atravesamos nuestro punto sacamos nuestra hebra y empezamos a realizar nuestro nuestro punto alto doble sacamos uno sacamos dos puntos otros dos puntos y finalizamos sacando otros dos puntos y así es como queda nuestra puntada vean lo voy a jalar un poquito porque obviamente pues queda como ajustadito o apretadito pero así es como va nuestra puntada nuevamente vamos a realizar otro doble punto alto inmediatamente después de que finalizamos este para que agarremos el medio punto alto que continúa del próximo motivo y así vamos a hacer toda nuestra vuelta lo único que va a ser diferente o que va a separar es el abanico con el que iniciamos y estamos dividiendo nuestra prenda otra vez nuestros medios puntos altos tomándolos por la parte de atrás haciéndolos en relieve vamos a terminar nuestra vuelta y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación vean así es como va quedando nuestra puntada vamos a terminarla y regresamos ya terminé de realizar lo que es media vuelta de mi prenda aquí está el abanico que divide y vean ya hice lo que son 10 motivos recuerden que son las 10 v o abanicos simples que los que realizamos 2 4 6 8 y 10 aquí está el otro abanico que es la mitad de nuestra prenda una vez que lleguemos aquí donde está nuestro abanico vamos a realizar exactamente lo mismo terminamos de hacer nuestro doble punto alto y pasamos al centro de nuestro abanico para realizar recuerden este abanico que es hasta que terminemos nuestra prenda lo realizamos con dos medios puntos altos con dos cadenas de separación y otra vez dos medios puntos altos que van en el centro de nuestro abanico anterior aquí está aquí está y ahora iniciamos otra vez a realizar nuestros motivos es doble punto alto y donde está la uve aquí está nuestra uve nuestro abanico vamos a tomarlo por la parte de enfrente atravesando el primer medio punto alto y empezamos a realizar nuestro doble punto alto sacamos un punto sacamos 2 sacamos 2 sacamos 2 y otra vez te finalizamos con 2 y queda así hacemos una lazada realizamos igual de la misma manera 2 4 5 por la parte de atrás ensartamos atravesando nuestro medio punto alto sacamos con nuestra hebra y volvemos a realizar un medio punto alto 1 2 3 4 y 5 así es como va quedando nuestra puntada y cerramos realizando un doble punto alto y tomamos el otro medio punto alto de la primera vuelta que realizamos sacamos un punto sacamos 2 sacamos 2 y finalizamos otra vez con 2 y así es como queda va quedando nuestro motivo bien otra vez volvemos a realizar otro doble punto alto y hacemos exactamente lo mismo que ya sabemos y conocemos vamos a terminar de realizar nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar mi vuelta y ya nada más voy a cerrar aquí recuerden que lo unimos con un punto deslizado y vamos a pasarnos a lo que viene siendo el centro de nuestro abanico y que también viene siendo el centro de nuestro abanico de nuestra prenda aquí estamos ya en el centro y volvemos a realizar nuestro abanico subiendo con dos cadenas que son las cadenas que sustituyen nuestro primer medio punto alto realizamos un medio punto alto dos cadenas de separación y volvemos a realizar en el mismo espacio otros dos puntos altos y así es como le damos forma a nuestro abanico aquí está aquí está aquí está qué vamos a hacer ahora vamos a iniciar otra vez hacer casitas vamos a hacer una cadena de separación y aquí en el centro aquí donde está el doble punto alto vamos a iniciar hacemos un medio punto alto una cadena de separación brincamos un punto esta vuelta ya la hicimos se puede decir que ya la hicimos al inicio de donde empezamos a hacer nuestro motivo y es lo que vamos a hacer no va a quedar este centrada ni nada lo único importante aquí es hacer una cadena de separación y brincar un punto independientemente de donde quede por ejemplo aquí brinco este punto y me queda aquí mi punto medio punto alto hago mi cadena de separación y brinco este espacio y aquí me toca ensartar y así voy a hacer toda mi vuelta brincando un punto y realizando mi medio punto alto en el medio en el punto que continúa vamos a terminar nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación así es como va quedando otra vez retomamos lo que viene siendo esta vuelta la primera vuelta para darle forma a lo que viene siendo nuestra hilera de motivos pues terminamos y regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar mi vuelta de casitas vean así es como va quedando nuestra prenda aquí está lo que viene siendo nuestro abanico y así es como es la mitad de nuestra prenda se las voy a poner así para que la vayan apreciando así es como va quedando yo les dije que iba a ser una muestra pero terminé haciéndola al tamaño real y ahora este ya nada más voy a tejer un poquito más después terminó esta esta prenda porque ya no la voy a alcanzar a hacer para terminar de realizar el vídeo pero este la otra prenda yo ya la tengo terminada ya nada más vamos a continuar recuerden ya llegamos aquí donde está nuestro abanico esta hilera de abanicos es la que siempre va a ir hasta finalizar nuestra prenda subimos con dos cadenas que sustituyen nuestro primer medio punto alto hacemos un segundo medio punto alto dos cadenas de separación y nuevamente realizamos dos medios puntos altos para darle forma a lo que viene siendo nuestro abanico aquí está y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a brincar aquí a donde está esta cadena y ahí vamos a empezar a realizar medios puntos altos aquí ya va a ir todo cerradito un medio punto alto en donde está el medio punto alto de la vuelta anterior otro medio punto alto aquí en donde está nuestra cadena de separación y así hasta terminar toda nuestra vuelta vamos a terminar con un total de 70 puntos así como yo lo estoy manejando así vamos a continuar tejiendo y son 70 puntos lo que viene siendo la mitad de nuestra vuelta de abanico a donde está nuestro otro abanico nada más es un total de 70 puntos altos medios puntos altos perdón vamos a llegar aquí también donde está esta cadena de separación una vez que terminemos de realizar nuestra vuelta de medios puntos altos regresamos para continuar con nuestra explicación ya llegué a lo que viene siendo la mitad de nuestra vuelta y vean al inicio donde está aquí nuestro abanico tomamos desde el primer punto que tenemos aquí que es una cadena de separación para hacer los 70 puntos o los 70 medios puntos altos nada más llega hasta aquí no hay necesidad de que tomemos esta cadena tampoco vamos a hacer una cadena y vamos a hacer nuestro abanico que es la mitad de nuestra prenda recuerden que hacemos dos medios puntos altos dos cadenas de separación nuevamente volvemos a realizar dos medios puntos altos en en el centro de nuestro abanico y así esto ya lo tenemos bien sabido ya lo hicimos muchas veces vamos a hacer una cadena de separación y vamos a brincar la cadena de separación de la vuelta anterior yo les había comentado que también tomamos en cuenta esta bueno esta viene siendo la mitad de la parte de enfrente entonces en esta vuelta exclusivamente en esta vuelta no vamos a tomar este punto vamos a dejar la cadena sola y ya si ustedes cuentan van a dar exactamente 70 medios puntos altos es lo que nos van a dar dos tres cuatro cinco ya no les sigo contando porque me voy a tardar mucho haciendo los 70 medios puntos altos vamos a hacer nuestros 70 medios puntos altos y vamos a llegar a lo que viene siendo ya nuestro otro abanico aquí si vamos a tomar en cuenta esta cadena aquí es donde nos van a dar los 70 medios puntos que necesitamos unimos y continuamos otra vez haciendo nuestro abanico ya no les voy a continuar dando explicación en esta prenda porque obviamente recuerden que les dije que nada más era una muestra y realmente pues yo ya realicé bastante ahora si ya les voy a mostrar lo que viene siendo nuestra prenda que yo ya la tengo terminada y nada más para darle la explicación de que es lo que vamos a continuar haciendo aquí está lo que viene siendo ya mi prenda normal yo ya la tengo terminada vean aquí está donde realizamos nuestros motivos nuestra primer hilera de motivos y vamos a tejer ahora yo me quedé ya hasta esta explicación nuestra primer vuelta de medios puntos altos y que son un total de 70 vamos a tejer 6 vueltas más sin hacer absolutamente ninguna modificación porque ya tiene suficientes puntos no hay que dejar nuestra capa mucho abierta bueno en este caso yo la maneje así porque ya tienen suficientes no hay necesidad de que aumentemos más por esa razón aquí vamos a ir tejiendo parejo 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 6 vueltas una vez que terminemos de realizar esas 6 vueltas vamos otra vez a hacer nuestro abanico aquí lo que estamos haciendo en cada vuelta y vamos a iniciar a hacer casitas fíjense bien aquí nos va a quedar un total de 35 casitas y a la hora y a la hora de que empecemos a realizar nuestros motivos vamos a hacer lo siguiente hacemos nuestro abanico central y luego vamos a empezar a hacer la V o el abanico sencillo que utilizamos como base para darle forma a nuestro motivo y nuestra piñita y van a ser un total de 12 motivos son los que nos van a salir ya en esta vuelta vamos a terminar de realizar lo que viene siendo esa hilera que son V espiñitas V espiñitas luego una vuelta de puros abanicos con 5 medios puntos altos y al finalizar vamos a hacer nuestro medio perdón nuestro punto alto nuestro doble punto alto aquí recuerden miren hacemos nuestro nuestro abanico tomamos la V aquí hacemos nuestro doble punto alto y nuestros 5 medios puntos altos que los tomamos en relieve y cerramos con otro doble punto alto así es como le damos término a lo que viene siendo nuestro motivo después otra vez vamos a hacer en la siguiente vuelta ya para finalizar esta de casitas vamos a hacer otra vuelta de puras casitas recuerden que hacemos un medio punto alto a una cadena de separación brincamos un punto y otra vez hacemos medio punto alto y así hasta terminar toda nuestra vuelta y nuevamente vamos a hacer lo que vienen siendo vueltas de medios puntos altos en mi caso yo ya nada más hice 4 porque es lo largo que yo requiero de mi prenda ustedes pueden hacerla tan larga como requieran o como necesiten su prenda pueden agregar las otras 2 vueltas extras para que se vea completamente pareja les voy a ser bien honesta a mi ya no me alcanzó mi estambre por esa razón ya la dejé yo aquí una vez que lo consiga pues ya le terminaré de hacer esas 2 vueltas que me faltan pero así es como queda ya una vez que terminamos de realizar nuestra nuestro poncho o nuestra capa permítanme tratar de mostrárselos aquí está les digo que ya es suficiente suficientes puntos no hay necesidad de seguir este aumentando o agregando más queda bastante amplia aquí está este es nuestro cuello vean que queda bastante largo aquí está nuestro cuello lo vamos a doblar le vamos a dar doble uso a este cuello ¿por qué? porque uno puede ser así nada más el cuello doblado y nos va a quedar bastante bonito de esta manera y la otra opción va a ser usarlo como capucha así es como va a quedar nuestro poncho aquí tengo un seguro porque es con el que estaba haciendo separación de puntos y marcando exactamente la mitad así es como queda nuestra prenda una vez que terminamos de realizarla permítanme tratar de enfocarla a ver si se las puedo mostrar ya totalmente terminada así es como queda nuestra prenda una vez que está terminada aquí está el pico recuerden que por esa razón yo hago por tomar muchas fotografías para que ustedes puedan apreciar la prenda una vez que está terminada y de hecho les muestro las fotografías al inicio para que ustedes vean cómo queda la prenda y si les agrada obviamente pues la realicen espero de su agrado si es así les pido de favor que me regalen un like y como en cada video permítanme darle las gracias gracias a todos nuestros suscriptores a todos nuestros nuevos suscriptores también muchas gracias a todos los que nos visitan por primera vez quiero pedirles de favor que si es de su agrado las prendas que yo realizo me brinden su apoyo suscribiéndose y dándome like los invito para que formen parte de este nuestro espacio el encanto y la inspiración del tejer nos vemos en un nuevo video ¡Gracias!